Vamos amor Ay amor, meto solo, yo te espero acá Ay, pero ¿por qué? ¿Ya te acuerdas lo que pasó la vez pasada con tu mamá? ¿Y quién es esta? ¿Esta? Mamá, le presento a mi novia ¡Ay Dios mío! ¿Se acuerdan? ¿Por qué es que uno de madre no quiere que su hijo se meta con una cualquiera? Pues que aquí una obligación la tienes conmigo porque usted primero tuvo mamá y luego novia Ay, pues sí, pero ella ya dijo que iba a cambiar Vamos, hazlo Ay, bueno, está bien Hola mamá ¿Qué hubo mi hijo? Buenas Buenas Mamá, acuérdese de lo que hablamos Cierto Buenas Sigue mamita Gracias Ya, contento Más le duele Bueno, yo solo vine a pegarme una ducha rápido ¿Cómo así es que se va otra vez? Perdón ¿Mi hijo es que se va otra vez? Sí, lo que pasa es que la voy a acompañar allí Ay no, mamá, aquí con esta vieja fastidiosa Y una mujer de estas que le ofrecí de tomar Si le gustara por allá, jartar agua ardiente, cerveza, te quiero Bueno, pero hablen, conozcanse, quieranse, digan algo Bueno, ya hirvió el agua para mi té ¿No le ofrezco este té? ¿El té? Ay, pero se me encanta Pero es que es té verde Para guardar la figura Por fin algo en común Bueno, entonces espérale, preparo ¿Quién vio esta vida toda desmechizada? Pero se cuida la pendeja Dice que tomando té Está subipantándoselas de fina Bueno, yo las dejo Ay, ¿y este qué? Ay, este es mi hijo hace unos años Es que a mí me gusta poner las fotos Ahí yo hago el viernes Ajá, sí Ay, amor, tan tistoso ¿Está cierto que sí? Sí Pero mira, ¿le traigo otras? Ay, bueno Bueno, ahí las dejo entonces No lo ves, una amiga Uy, eso de que tanto se ríen las comadres Ay, amor, es que tu mamá está mostrando unas fotos ¿Cuáles fotos? Tuyas, de hace años Ajá Sí, porque son muy chistosas Amor, ¿tuviste el pelo largo? Sí, ya te había dicho Ay, no ¿Y salías hacia la calle? ¿Qué? Ay, amor Cuando pequeñito lo tenía más largo, me di Ay, amor ¿Qué? Pero si es Matilda No, vamos a esperar a que sacaba esas fotos Ay, no molestes Pero no, voy a mostrarlas de... Pero acá, pelotita Ay, muche Uy Mamá, ¿sabes qué cosa con el barrajero? Ay Te quedas tan bonita, mire, te hayan ajos y tachito ¿Tenía? ¿Qué? Ay, amor, por lo que te haya crecido mucho que digamos Ay, esta bandida Me ha mencionado por mi propia madre Y mi novio Uy Venga Ay, amor, era por molestar Ya las guardé, ya no más Ay, mamá de arrepenticador Ay, mamá de arrepenticador Mira, esta Mi hijo, desde pequeñito, montando así, weas. Así está mejor.